Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo, vamos aquí en un nuevo vídeo y tenemos aquí a alguien muy especial porque vamos a enseñar a mi mascota, adivinad que es, os digo que es, es una cabra, yo tengo una cabra, lo juro, es broma, es un perrito, mirad es que en casa, en casa lo enseñaré mejor, pero no la puedo tocar porque se baña, se va, anda mira quien va por ahí, ahora mismo va a salir, te imaginas que esos fueron los tres que le pegaron al centro, ya sé que no, no te he grabado, no te he grabado, ahora si te he grabado, y en directo, mira, coño, cuánto tiras, ahí está mi perrito, es que estira mucho y cuando mi madre deja, mi perrito, el alcohol, quita los dos y vamos a juntar la luna y el sol, tengo una legendaria, mira, mira, aquí está bicho, mira, se va a plantar con el pie el bicho, mira, si pongo el pie aquí se me planta, ah, que me caí, tengo una legendaria, el tomatero, mira, la oye, que no te voy a soltar, sí, más bonita, como como un posesor me tiro el lanzarroca yo subo muy muy lento parece esto no te he grabado ¿puedo grabar la boteleta? que no es que mi perra la boteleta no, no no, no, no es que si su huello primero sales tu no puedo bueno chicos casi me cae mi perra en el pie es que mi perra muchas veces se tira para atrás porque es tonto el video dura dos minutos que ahora haremos mira chicos si si da tiempo si da tiempo si al llegar son si al llegar es antes de y media hago una crítica ahora hombre que no son las son las son las no son ni treinta sin que vamos dame cereales cien millones de comentarios verificados mirad mi cama os voy a enseñar mi cama aleluya 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 bueno chicos vamos a hacer un si te ríes pierdes cortito este cortito y si morremos una fucking niggie ves tenemos que hacer un fucking reto sabes cual tumbarse ahí no vamos a hacerlo ya tanto si te ríes pierdes tanto si te ríes es que yo peso ah me voy a dañar esta roca ah hace daño bellezca tengo 15 suscriptores caban las putas bueno pues nada chicos hasta aquí el video de hoy ah este es el canal de mi amigo hola a todos chicos que tal como está mi canal hoy este hoy este es este es mi primer video para youtube vale y es que mono bueno pues nada chicos hasta aquí el video de hoy espero que os habrá gustado un cordial saludo adiós 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 amén